Salmo 129 Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sion Cántico gradual Mucho me han angustiado desde mi juventud Puede decir ahora Israel Mucho me han angustiado desde mi juventud Mas no prevalecieron contra mi Sobre mis espaldas araron los aradores Hicieron largos surcos Jehová es justo Cortó las coyundas de los impíos Serán avergonzados y vueltos atrás Todos los que aborrecen a Sion Serán como la hierba de los tejados Que se seca antes que crezca De la cual no llenó el cegador su mano Ni sus brazos el que hace gavías Ni dijeron los que pasaban Bendición de Jehová sea sobre vosotros Os bendecimos en el nombre de Jehová Amén